Polémica Mundial El Vaticano confiesa la relación con extraterrestres Una polémica mundial se ha generado tras el lanzamiento del satélite del Vaticano en búsqueda de vida extraterrestre. De esta manera, fueron rescatadas las palabras de Monseñor Corrado Valduzzi, teólogo del Vaticano, que descubrió la relación entre la curia romana y los extraterrestres. Valduzzi confirma que definitivamente hay seres superiores a nosotros en términos de espiritualidad y tecnología. El hecho de que haya seres procedentes de otros lugares del universo visitando continuamente nuestro planeta deja claro que dichos seres han superado momentos difíciles en su historia, que esto les ha dado la oportunidad de cambiar y comprender aún más la mecánica del universo. La crítica más severa no puede negar ni desacreditar del todo la presencia de los OVNIs, ya que actualmente al haber tanta divulgación a nivel mundial de hechos tan relacionados entre sí, algo debe haber de cierto. El error, según Corrado Valduzzi, es negar la existencia de los OVNIs ante las evidencias actuales. Confirma que el pensar que estamos solos en el universo es una actitud de ignorancia por parte de nuestra especie y sorprende al asegurar que no hay que esperar que la ciencia lo diga o lo confirme. Si te gustó el video dale like, porque eso me ayudará a seguir subiendo videos.